Sal de ahí, pero si a mí tampoco me gusta el pescado, puercos. Arde raro. El pescado es malísimo. Horrible, sabe mal, huele mal, tiene una textura pésima. Ponme un pedazo de hamburguesa ahí. No tengo el perrito. A mí sí me gusta el pescado. A la mayoría de gente. Lo bueno del pescado es que es muy sano. Pero a mí no me gusta nada. Es que directamente no puedo ni poner un trocito de pescado en mi boca. El olor me repugna. Y la textura es que la textura es lo peor. Cuando es así un poco viscoso y tal. No, 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 gracias. No, demasiado suave. Ya tengo calor con la chaqueta. Me está entrando demasiado calor. No sé cómo ir mañana. Esta es una época pésima para. Para saber cómo vestirse es lo peor. Porque hace frío y calor. Pero. Terrible. Correcto. En un principio. A no ser que. A no ser que me cancelen. En un principio mañana no hay estrella. No es que te guste el pescado, sino que no te gusta alguno tipo de pescado ni como lo cocina. Bueno, puede ser. Hola, cosita, guapo. El otro día te iba a decir algo cosita y se me olvidó. Sabías esto cosita? Sabías esto? A ver, a ver. Mira, 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 mira eso. Lo haces escribiendo barra shout out. Es la época karate kit. No te voy a cancelar, pero en Twitter. Cancela, mira, si me hago popular. De nada, cosita de nada. Tiene que comprarme de esta ropa térmica. Verón de es. Tengo que comprarme de esta ropa térmica. Me hace falta, no tengo No, no, el arte del menú es increíble Aquí lo que no sé es por qué no hay música, por ejemplo, se me hace muy extraño Que no haya música A ver, el gameplay está bien Cuando ves que tienen una barra amarilla en la cabeza Le puedes hacer un parry que haces llenando esta barra de aquí abajo Y solo puedes hacerlo cuando tienes la barra llena Y la cuestión es que para recuperarte la vida tienes que hacer al menos cuatro veces ese parry O ponerte una habilidad especial que en vez de cuatro son dos veces Bueno, realmente son tres o cinco Esto se ve con los círculos que están arriba a la izquierda, debajo de la vida O sea, tiene ciertas mecánicas interesantes Vengo de jugar Kirka Que es un tipo Minecraft pero con armas De neopreno, de piel humana No, no ¿Qué dice? Pues ánimo ahí, pancito Creo que el otro día me estuviste hablando de ese juego Una música que mandé Eh, no No, porque me salta copyright después Paso No se los puedes hacer a todo el mundo Solo a los enemigos en concreto El ataque se puede hacer a todo el mundo Pero El parry especial Solo a los enemigos que te hagan ataques de color amarillo También tengo otras armas Tengo esto Y tengo esta Pero la verdad No hay nada como una espada clásica Eh, bueno Por ejemplo El guante de puños Eh, cuando llenas la barra Pues mira Te lo voy a hacer ahora A ver si me da tiempo Cuando llenas la barra Ya no lo puedes utilizar más Pero Puedes usar su click derecho Que es un golpe especial Y si golpeas a un enemigo Con el click derecho A ver Te entras a una velocidad extra ¿Ves? Un buffo de velocidad Y ya después Lo puedes volver a usar Porque ese golpe Está un poco chetado Entonces Esa es la forma de limitarlo Y esta arma La conseguí ayer Esta arma Tiene una habilidad Por ejemplo De lanzar el mandoble Lo puedes lanzar Y también Cada golpe que haces Como que pega una Una bomba en el enemigo Y si acumulas Una cantidad de golpes Explota la bomba No lo sé Algo así Una palabrería Básicamente porque La espada clásica Está bien Más que suficiente Viste que va a salir Antes el scorn Sí, claro Estuvimos hablando De eso Al principio Del stream Lo que decías Del parry Solo con el arma Que llevas No, también Cuenta el parry Con las otras armas También Tiene 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 también Si usan la barra roja O sea, para tú poder usar la habilidad especial Que es el clic derecho Tienes que tener la barra roja llena No importa el arma La única que te permite usarlo son los guantes Y cuando lo usas Se sobrecalientan y ya no puedes usarlo Entonces no usas la habilidad especial Que es un golpe Pero te da ese poder A ver, esos son por mejoras Que le he ido poniendo Por defecto no tiene esa posibilidad Pero vamos, tú vas mejorando las armas según O sea, el subir de nivel aquí Solo sirve para mejorar las armas No, no mejora el personaje Lo que realmente no entiendo es cómo subir la espada Esta, porque esta espada aquí Espada común Pero parece que hay otras tres Pero no sé cómo se No sé cómo se desbloquea Habrá que hablar con algún tipo Alguna misión secundaria O algo así La rusa puso un traductor en directo De estos que son de Subtítulos Sí, lo vi Pero a ver, vi el anuncio Pero tú sabes que yo no miro las estadísticas de mi canal Llevo mucho tiempo sin mirarlas Como para empezar a hacerlo ahora Yo estoy aquí muy tranquilo Estoy contento con mi vida No, no me quejo No quiero estresarme, la verdad Estoy muy bien ahora mismo Como para estarme estresando Si no va a ponerse la chaqueta No, no sean perros Gente, hace calor Hace calor No sé ni qué me dijo El lore no me interesa mucho este juego El lore sí que me parece un poco Demasiado O sea, el lore principal está bien Está interesante La humanidad se refugia bajo tierra Porque parece que la superficie está vuelta a mierda Y abajo tierra Pues Hay algunos monstruos Hay una especie de religión Muy loca Pero luego hay unas cosas ahí No sé qué Todos los personajes secundarios Te cuentan historias Bla, 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 bla Demasiado Para mí Habrá quien le guste Por supuesto A mí no Voy a buscar A ver si puedo cancelar la tarjeta No puedes No puedes Pero ahora me lo pongo No pasa nada A ver La puedes cancelar Si te la devuelvo Esperaba peleas intensas Pero está pesado el gameplay Hay Han habido peleas intensas Algunos jefes están muy guapos Pero a mí Estas zonas están Esto no me aporta nada Al juego Realmente Esto por ejemplo Un pasillo lleno de enemigos Que se matan muy fácil No Y tú dirás Bueno cero Pero Dark Souls Tiene pasillos Todo el rato Con un montón de enemigos Pero lo que pasa En Dark Souls Es que En cada esquina Hay un enemigo diferente Casi no repiten Enemigos Cada enemigo Tiene su propia Modalidad de ataque O sea Varía mucho Cómo afrontar Cada enemigo Y eso es lo que parece Que no entienden Estos juegos Que intentan Imitar el estilo Souls Hay una tarjeta Que cancela tarjetas Ya no hay Se terminó Esa mecánica Ahora mismo Yo fuera El que jugaba Ya lo habría dejado Por eso dejé El otro juego Que estábamos jugando Que tampoco estaba mal Pero me pareció Que iba a ser Todo el rato Lo mismo Y por eso lo dejé A quien le parecía Frustrante El que Perdón Como que Nos prometían Muchos Los trailers Si 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 Los trailers Prometían demasiado Y después El juego No No cumplió Las expectativas La tarjeta Que cancela Ah No a nadie Simplemente La quité Por Porque quité Muchas Cartas Quería Algunas Más útiles Que No sé Si fuera Por mí Quitaría Stringloach La verdad Siento que ya No se le da Tanto uso Como hace Dos años ¿Qué le pasa A ese Está Bugueado ¿No? Oye Hoy no me he tomado La pastilla La alergia Y me noto Mucho más despierto Va a ser La pastilla La alergia Voy a empezar A tomármela Cuando vaya a dormir Voy a tomármela Es una marca De De Periféricos ¿En serio? Es una marca De Periféricos Envidia ¿De qué? Como Samsung No Como Logitech Por ejemplo Sí Buena silla Esta Bastante Recomendada Me han Revivido Aquí Qué extraño Y no me mandaron Al punto De respawn Ah no puedo pasar A otro lado A ver ¿Cuánto cuesta? Como 300 euros Como 300 euros Cuesta No No puedo matarlos Porque si te fijas Hay como una Hay como una barrera ¿Ves? Hay como una barrera Ahí Aunque tuviera Ataques a distancia Que si tengo Tengo Puedo lanzar la espada Pero no Estos están aquí Para joder Claramente Me compro un carro Prefiero mi silla Cutre de Ikea Nah Pero esta silla Me cambió la vida Esta silla Es súper cómoda De verdad Puedes ajustar Muchas cosas Muchas cosas También Sí 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 tiene También tiene El almohadito De aquí Sí que no la uso Casi Pero digamos Igual se puede acomodar De muchas formas Se puede acomodar O sea Hasta atrás Re inclinable Completamente Tiene Los brazos También se pueden acomodar O sea Tiene Hacia los lados En diferentes ángulos La altura Y la No sé Cómo se llame La estabilidad También Se viene jefe Se viene jefe Esto Tiene toda la pinta Como tenemos Tres sillas De estas En la habitación Tres sillas ¿Por qué? No quieres saberlo No quieres saber De dónde lo saqué No preguntes Cosas que no quieres saber Esta zona ¿Qué? Esta zona ¿Para qué? O sea Un pasillo gigante En el que no hay nada Tenemos los PCs En el garaje Ah Amigo Amigo Tienes Una habitación Gamer Pero aquí En mi habitación Entran Tres sillas Como esta Pero sería Muy apretado Dos y Claro Puedes ponerla En el Discord Si quieres Pero es que Me va a ser Una araña Gigante Lo veo venir Espiritina ¿Dónde estoy? Aquí ¿No? Te doy la bienvenida Casi nadie viene Espiritina Por gusto Puede que al principio Todo te parezca Un poco raro Pero créeme No es un lugar seguro Aquí reina La paz Y la tranquilidad También podrás Hacer las paces Con tuyo interior Bla 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 ¿Por qué esto de copiar El mensaje De otras personas De Así son Así son Es que Se creen Muy graciosos Pero no No pasa nada Tú Tú sígeles el rollo Y ya está Lo probaré A ver si está Bueno Tú sígeles el rollo Y cuando hayan 20 personas Que estén copiando El mismo mensaje Después me verás la cara Y quizás te ríes Es un mapa muy Muy grande Sí Esta es la vaquerita De Toy Story Vale Vale creo que aún No viene el jefe Creo que viene Otra zona Nuevo amanecer Oh shit A ver Nuevo amanecer Mira son Unos cuantos warps De por medio Y quizás aquí al final Está el jefe Es que no lo Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Estos enemigos Ya son otra cosa Twitch Suporta Ha tuiteado Como cuatro cosas Espera Vamos a ver Nos pedimos disculpas Por Los problemas Que estamos teniendo Con El login Un grupo Parece que Grupos organizados Están tratando De atacar Y crear Redes de bots Para atacar A usuarios En un esfuerzo Para mejorar La seguridad De los streamers Estamos Parcheando Estos Estos Problemas Y removiendo Las cuentas Maliciosas Que han creado Nuestros cambios Recientes Han Restringido De forma Limitada El acceso Y la creación De cuentas En ciertos Navegadores Básicamente Que Actualizar Su navegador Es si no Les va Twitch En pocas Palabras Ojalá Eliminas sin todo ya chatting, ojalá, como que ojalá, pues sería la opción que más me gustaría de todas esas, que se vayan a YouTube, no sé, pero yo me las haría chatting, no, ninguno, pero no sé o sea, personalmente no me gusta ni siquiera tampoco hacer ya chatting así solo tendrías que llegar a jugar sin necesidad de socializar, pero si siempre estoy socializando aquí, mientras juego soy perfectamente capaz de hacer eso y antes antes hacía eso directamente llegaba y prendía jugando, no no hacía ningún ya chatting el sueño hecho de realidad sí, claro pero bueno, eso es un problema aparte igual se podría hacer lo mismo en cualquier categoría, no las categorías no representan el contenido final y Mierda. Se me recuerda un poco a diablo. A este escenario en concreto. Mierda. 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 1 y una especie de ojo con una línea. No, amigo. O amigo, no querías puzles ahorita, pues toma puzle, toma puzle. Ah, su puta madre, pero esto no es un puzle, esto es cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Ah, pero ni falta que hace mirar las hojas. Nah, easy peasy. Ni falta, me hacía mirar las hojas. ¿Quién es ese? ¿Sabes que murió la reina de Isabel? Sí. El de Gangsta Paradise. Gangsta Paradise. No sé qué es. Nunca vi eso. Mira que me gusta ver esos eventos, pero uff, terrible. Al fin me terminé el té con leche. ¿Té con leche? No sé qué canciones tampoco. Por fin alguien ha sido capaz de hacer que la barrera desaparezca. Increíble, no cabe duda. No apareces de por aquí. ¿Eres un humano? Sí, eso. Pero veo en ti algo inhumano. En fin, gracias. Sé que estarás liado con tus cosas, pero me vendría bien una ayudita. Te recompensaré, te lo prometo. Venga. Gracias, humano. Estaba de camino al archivo de los primeros, ¿sabes? Este sitio es increíble. Es un repositorio donde se almacena la sabiduría de toda la civilización. Como erudito que soy, mi deber es renovar el archivo. Tengo un libro que es interesantísimo. En él, describí a todas las personas que he conocido a lo largo del viaje. Dejé copiar. Bueno, suficiente texto. Seguimos con la aventura. Nunca has tomado té con leche. No. Uy, pensé que era el suelo. He tomado té una vez en mi vida y fue con un primo que que es muy zen. Le va el rollo zen, ¿sabes? Hacía, hacía tai chi y cosas así. Penchu y esas cosas, no sé. Y por supuesto, tomaba té que él mismo cultivaba y todo. No es lo mismo terminar el té con leche que el de té. ¿Qué? Pero si el té no es tan raro. Y luego el otro cultivo se lo fumaba. Bueno, eso no lo sé. No creo. No creo. Era muy sano. No bebía alcohol. Rehusa toda tu toda pena. Tú que partes de aquí. Él cultivaba su propio alimento. Tú comes sano. No. Hago un intento, pero o sea hago el intento. Pero de almuerzo no como sano hoy. La verdad. Pero en el desayuno, sí. Desayuno es como sano. Y cena también. Era troleo. Oye, Juanpa, estoy comiendo bien, ¿eh? Últimamente. He cambiado bastante. Bastantes cosillas. Muchas frutas, estoy comiendo. Ella me dijo que no le gustaba cocinar. No, 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 no. No de almuerzo. Hoy comí pasta. Ayer comí una sopa porque la hizo mi tía. De ayer comí pollo y papas fritas. Ya no me acuerdo. Mañana posiblemente. Mañana no sé qué hacer de comer. Iba a comer una pizza, pero claro, si voy a cenar pizza, pues como que no. Ah, bueno, porque no, no pizza y pizza. Nunca veo que te vas a morir. Allá arriba tienes mi vida. What do you mean? No, no, no. Iba a comer. No, no. No y en molto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. viste que va a ser Google Stadia pero se anunció hace mil años eso se anunció hace como un año que iba a terminar el servicio ya tengo un juego en Google Stadia el Bomberman comprado pasa algo me lo dan o que comprado porque me lo regaló Hudson a que baja muy rápido y sin que sienta que es suficiente para matarte bueno es lo que tiene poner el juego en difícil anoche che chisme con mis compañeros de las filipinas super agradables hasta me invitaron a ir y comer pares y balut no sé qué es eso falta un efecto de poca vida pero si me matan en tres golpes tú más o menos tienes contabilizado los golpes no o sea yo sé que con tres golpes estoy muerto no me hace falta ni siquiera ver la vida a no ser que me cure no sé... no sé... no sé... no sé... ni yo hasta allí que hay buenos tiempos cuando jugábamos al bomber seguro que han actualizado bastantes cosas alguna vez te bañaste con no sé que es eso pero la respuesta es no el movimiento es muy Hades de sí un poco la verdad no lo había pensado pero sí la esquiva es igualita a la de Hades ese camino de ahí no voy a ir porque tiene toda la pinta de que es para coleccionables y mierdas de esas que no me interesan oh mierda ese también tiene pinta de coleccionables no lo había pensado No, Juanpa. Nunca me he duchado acompañado de nadie. ¿Qué tiempos cuando la comunidad jugaba conmigo porque querían? Tampoco. Hola, Nitox. Gracias, guapo. Tampoco, Juanpa. Tampoco. Esto tiene pinta de escenario final, ¿no? Pero. No tiene demasiada pinta de escenario final. ¿Qué música celestial más bonita? Muy típico de escenario final todo esto. Por todo vuelto mierda, enemigos complicaditos. Música celestial. Joder. Hay que terminar este juego, Juanpa. Hay que terminarlo para jugar. No sé de qué jugamos después. El Tickmin. Hola, Gilbert. Bienvenido. Que aproveche, Juanpa. Soñé que Ceroré III era el mismo canal de antes. Jugábamos para divertirnos y no ofendíamos a nadie. Me desperté decepcionado al ver cuando habíamos cambiado el canal. Sigue siendo mejor o igual. Los que cambiamos fuimos la comunidad. Bueno, no hay espacio para pelear allí. Concuerdo, concuerdo. ¿Qué pasa Gilbert? ¿Cómo estás? cuántos cafés te has tomado ya hoy hoy el café me rindió bastante bien creo que la clave es que un café yo tomo un café pero es bastante aún un termo es eterno mitad café mitad leche mitad café mitad leche no lo sé la verdad no lo pones creo pone 12 o z 1, no perdón 0,35 litros creo que eso es de Reino Unido ¿se patrocina a Starbucks? no no me patrocina a nadie, ustedes son mis patrocinadores no es ni medio litro 0,35 y lo sirvo mitad mitad y eso me dura dos horitas esa es la clave de la clave hay que hacer que dure huy a la verga coño de madre Y la plataforma no, no espagunea o que? Qué coches de puta? No me pague. No me pague. No me pague. No me pague. No, es porque lo habrás puesto con emotes de Android. No le gustan los emotes de Android. No le gustan los emotes de Android. No sé cómo se llame emojis. No les gustan los emojis esos. Un punto de guardado por aquí, por fin. No me vendría mal. Mira, está maravilloso. ¿Quién es ese? Nos quedan dos puntos y llegamos al jefe. Hay un paso, no voy a hablar con esta gente. Me... Uy, señorita, con usted si hablo. A ver... Mmm... Tu olor me recuerda al de los demonios. Delicioso. Igual no has descubierto quién eres tú, quién eres aún. Tus ojos son como un firmamento lleno de estrellas agonizantes. ¿Has venido para sembrar el dolor entre nosotros? No lo queremos. Las paredes susurran. Si estás aquí, es por algo. ¿Está parada sobre su pelo? ¿Quieres los papeles de este demonio? Queríamos los papeles... Me da igual, me vas a encontrar, chaval, me da la verga. Sí, no sé lo que me has dicho. Déjame en paz, anda. Bla, 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 bla. ¿He venido a jugar o he venido a leer? Hola, doctor Carolus. Bienvenido. Se ve re bueno este juego. Un juego de seis para mí. Un juego de seis. Esto no está tan bueno como parece. O sea, está bien, pero no está tan bueno. Sí, bueno, yo lo conseguí gratis. Yo lo conseguí gratis y te digo que no pagaría por él. Últimamente le da mucho seis a los juegos porque ya no me sorprenden. No me sorprenden. Este juego me engañaron porque si miras el tráiler es que el tráiler es increíble. Me engañaron. Yo vi el tráiler y dije este juego tengo que jugarlo por mis muertos. Y aquí jugando, pues no, no sé, es. No es lo que esperaba, no es lo que esperaba. Yo esperaba algo muy diferente. Le creíste a un tráiler. Bueno, perdóname por ser una persona inocente, jubial y con ganas de creer en algo en la vida. Gilbert, perdóname por tener esperanza. Pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas, lo siento, no sabía, no sabía que estaba cometiendo un delito. O sea, de verdad, mirar el tráiler es un minuto de su tiempo. Mirar el tráiler y luego venir a ver el gameplay y van a ver por qué me hype tanto. Buscarlo, buscarlo, buscarlo en Steam. No, 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 no. Nada más el de creer. No, pero los tres, básicamente, o sea, mi experiencia videojueguir me permite saber cómo será un juego por ver el el tráiler casi siempre. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de prueba fue esa? Segundo mandamiento. El empezar, vida nueva. Deja atrás tus ídolos. Recuerda que la humanidad no puede prosperar donde haya culto personal. Pena, la gran mano, dolor, decepción, arma, bla, bla. Ahora. Hay algo atrás de esto. No. Ok, todo esto era para leer el segundo mandamiento. No sé si sirve de algo. Probablemente no. No. Está bien. No sé si sirve de algo. Todo eso va haber sentido buscarlo. ¿Qué pasa? No sé si sirve de esto. Ni si sirve de oberencia. ¿Qué pasa si sirve!? Es un viaje. Bueno, yo creo que el problema de este juego es el intento de hacerlo parecido a Dark Souls. O sea, de intentar crear un Dark Souls. Porque tiene cosas interesantes, está, está bien. Pero intentar imitar a Dark Souls hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo a medias. ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Qué te pareció el tráiler? superior al del juego si fuera el juego no 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 el trailer es increíble el traer es una cosa o un es una epilepsia esto no es la epilepsia y encima estoy jugando con teclado porque jugar con claro en el trailer tampoco te muestran que así se apunta que eso es una puta mierda a quién se le ocurre yo quería jugar con mi mando tranquilamente no es tan malo a ver no es malo no es malo yo no sé si fuera malo yo no estaría jugándolo eso es lo primero si fuera o sea si yo pensara que el juego es muy malo no estaría aquí llegando hasta el final lo dejaría y ya está está bastante bien pero estos puntos de lo que está mejor son los jefes apuntar así es una mierda es una mierda yo quería jugar con mando que si se puede jugar con mando pero no siento que no está diseñado para jugar con mando son clips de gameplay con música es como si te ponen el trailer de naruto pero de ahí te tienes que comer todo el relleno a ver desarrolladores es muy malo apuntar así no no tiene sentido no tiene sentido porque es que ni siquiera golpeas si no estás apuntando es como mira aquí estoy apuntando en diagonal igual lo golpea para arriba sabes no no sense solo puedes golpear arriba derecha y izquierda o abajo para que quiero golpear en diagonal no no se puede que no juegas con mando porque es muy incómodo ya lo probé siento que no no está hecho para jugar con o sea es como que el personaje golpea a donde el auto detecta el enemigo más cercano entonces yo tengo un enemigo aquí y otro aquí y yo quiero golpear al que está aquí pero este de aquí está más cerca con el mando va a golpear el que está aquí y yo quería golpear a este no sé ese diseño de combate me parece muy pésimo con todo el respeto con todos los respetos por eso prefiero jugar con él de cloud es una forma de marcar la dirección de tu golpe el otro problema es este o sea otro problema que yo creo es esto del viaje rápido esto es un intento de hacer un solo like pero este juego no es un solo like porque no tiene sistema de almas o sea lo único que tiene de sol like sería puntos de teletransporte que existen desde cualquier metroidvania de la historia pero si viene jefe gente momento bueno del juego momento bueno del juego si bien el jefe vamos allá claro si claro le buen porque lo solucionas con relaciones con un solo like no pones un like aquí no pones un like jajaja esperaba que aquí pusiera un like no no lo pone 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 mira 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 aquí hay gente que lo ha dado negativo este tiene 11 horas el combate es frenético y engancha pero es matar y matar no hay movimientos especiales en el combate y acaba siendo monótono la historia parece que engancha al principio pero luego te pierdes en ella si lo mismo opino lo mismo que este amigo exactamente lo mismo esta es mi reseña voy a copiar y pegar la suya acabas el juego sin saber el porqué de todo ni tampoco que hay en la superficie bueno esto es spoiler esto es spoiler un poco eh hijoputa podrías haber marcado eso como spoiler perro te acabaste de spoilear bueno tampoco que me importe la verdad porque como dice mi amigo la historia no hace rato que perdí el hilo de la historia qué coño es eso yo creo que este juego tenía demasiado potencial y le faltan cosas en el sistema de combate sobre todo un parry más preciso enemigos con diferentes mecánicas de combate porque es verdad es todo el rato lo mismo y tú lo estás viendo no hago casi nada puro clic 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 derecho y espacio para esquivar y ya está porque el por el mapeado por el mapeado por el mapeado por el misticismo que hay en el escenario porque al principio empiezas y ahí tienes varios sitios a los que puedes ir pero realmente no igual que no igual que en dar solzuno básicamente como que puedo ir para allá pero luego voy para allá y descubro que no puedo pasar por ahí no hay un orden específico y tú dirás bueno eso es un metroidvania de toda la vida y yo te diré si dar sol es un metroidvania en 3d lo que llevo diciendo toda mi vida pero aquí la música está buena ahí en los combates contra los jefes la música está muy guapa eso sí que lo defiendo a muerte además text explosivos sí más historia tiene years 4 pero es pura cinemática years 4 la historia no tienes que estar leyendo ni ni tampoco suponiendo cosas ya sabes cómo ya sabes cómo son estos juegos con la historia o sea son historias crípticas que no te cuentan tienes que descubrir un poco suponiendo cosas no te cuentan tienes que descubrir un poco de lo que más inteligente ha llegado a este ejemplo no digamos que la ilusión de los y no es una ropa y a esta por ejemplo ni siquiera es un jefe es un volador de economía que es la creación de un hombre que es una de enemigos, o sea, quédate a tu jefe por donde te quepa. Te quiero un jefe de verdad, no unas oleadas. Mierda. El 5 tuvo ya más cosas que hacer, pero me refiero a que la historia es más clara. Gilbert no es lo mismo tampoco, y el tipo de juego también es muy diferente, es un juego lineal. Pasillero. No puedo no estar bien, aunque no lo parezca. Perro ese que se lanza hacia mí como un tiburón martillo. Yo era un hijoputa. No puedo no estar bien. No puedo no estar bien. No puedo no estar bien. Gracias. Gracias. Los enemigos también son aleatorios. No, no es como siempre. No es como siempre los mismos. Un 5, el Scourge, el Scourge tiene muy buena pinta, espero que no me decepcione. Por favor, necesito, necesito, necesito algo de ilusión en la vida. El Scourge, el Scourge, el Scourge, el Scourge. No. No. Gracias por los ánimos guapo. No sé si lo dije antes. No me muero de ganas de jugar al Forspokens. Un maldito carnet de conducir. Lo bueno es que cuando te saques el carnet de conducir vas a... Vas a empezar a sentir que estás ahorrando muchísimo porque me está pasando. O sea, yo me saqué el carnet de conducir y ahora borro mil euros al mes. Es como, what the fuck? No. 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 Es con si random, por supuesto. apenas salga lo jugaremos parece juego de alguien es como un doom pero más tranquilito parece no es como un doom survival no puede salir mal eso eso parece por el trailer no sé qué tipo de género de juego es por la diferencia de lo que gastabas antes en el carnet si el carnet se me fue mucho dinero yo gasté unos mil mil doscientos o así más o menos el señor de la noche quién es ese drácula la cuestión es que si alguien me dice cero me recomienda jugar a este juego a este juego en concreto yo le diría anda a jugar al blasfemos porque no perro que me estás diciendo no voy a cambiar la dificultad me estás insultando me estás insultando no voy a cambiar la dificultad no lo voy a no 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 Gracias por ver el video. No se pasaron, son muchos. Ni siquiera hay espacio para tantos enemigos de pantalla. Creo que voy a estar hecho también. Lo peor es que aún no me llega el carnet. Aún no tengo el carnet, tengo el permiso, que es una hoja. Pero aún no me llega el carnet físico. No sé cuándo me llegará. La hoja se vence el 22 de octubre, creo. Hasta ese día me sirve la hoja esa. A mí es una canción. El de un musical lo probaste. Es que vas a... Es que lo siento. Yo sé que van a pensar que estoy muy gruñón, pero... Soy hater de ese juego, ¿eh? De bueno. Soy súper hater de... De ese juego. Muy hater. No sé, lo vi y me dio asco. Así de simple. Es como cuando ves a alguien y directamente te cae mal esa persona. Pues así. Así me pasa. Nada más verlo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y además lo vi en la Twitch en persona. Se podía probar. Pero dije, voy a hacer yo fila para probar esa cosa. Voy a hacer yo fila para probar eso. En tus huevos. Y me fui. Lleno de body horror. El Scorn. Mis películas favoritas de terror son las de body horror. Pensado tiene ese fallo porque te cambia la dificultad obligatoriamente si pierdes. No, eso está feo. Eso está feo. Por eso es que te dio asco instantáneo. No sé. Me pareció una cosa sin sentido. No sé. Yo lo vi y dije, pero ¿por qué? No lo he probado porque ahorita mismo no tengo el Game Pass. Sería un juego que yo probaría. Eso sí. Ahorita no tengo el Game Pass, pero lo volveré a tener cuando salga el Scorn. No sé. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que debía vengarse por ello. Y nada. Este idiota murió en la primera pelea que tuvo contra los cuerpos. Contra los cuerpos. Se podría decir que no eres el más incompetente tampoco. Nuestra única motivación es salvar a nuestro hijo y nuestra esposa que fue secuestrada por la mano. Correctos, random, correcto. Si te gustan los juegos musicales, no entiendo qué te repede tanto en el concepto. Tampoco me gusta el Crypt of the Necrodancer, por ejemplo. También es un juego rítmico. Y tampoco me gusta. Es más bien al compás, no al ritmo. Es que yo pienso, pienso una cosa, Levan. Yo pienso. Es un OSU en el que tienes que pulsar WASD para moverte y ya está, ¿no? ¿Por qué no? Siempre ha sido este, random. El antiguo nick del canal es este. Cero retro. La primera, vamos. Me darán un arma nueva. O se acabará el juego o qué. No tenía pinta de ser un jefe final digno, ¿no? Porque eran oleadas de enemigos. Simplemente. Si ese es el jefe final, marco reseña negativa en Steam directamente. Ni me lo pienso. La reseña negativa dirá, el jefe final es una mierda. Ni lo juegues. Espero que no sea ese, vamos. No, no. No es, no es. ¿Una grabación? Oiguan Kenobi. Es nuestra última esperanza. Cómprate una vida al giro. Era 08 bits. No, es este. Cero retro. Fue el primer nick del canal. O si no te pide adaptación, creatividad o decisión rápida. Si te pide decisión rápida. Un poco así, ¿no? No, mira, queda, queda un buen camino por aquí. Dije lo anterior. La anterior era random. Dame todo tu dinero. Esa era. Te hacen seguir una partitura. No hay nada más. Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Te los puedes aprender. Te los puedes aprender. O sea, te los puedes aprender de memoria los mapas, por decirlo de una forma. Supongo que en ese juego no. Entonces era así. Sí. Sí, era así. Por cierto, tengo un juego de ritmo. Ahora que estamos hablando de un juego de ritmo que me lo mandaron hace rato y se me olvidó probarlo. De realidad virtual. Si me había olvidado. Y es de metal también. Esa sí tiene buena pinta. Es que la verdad prefiero el beat saber. Ahora que hablamos de juegos de ritmo. Nada le gana el beat saber. Ningún juego de ritmo que exista. Le va a ganar al beat saber. Ninguno. Es lo máximo. ¿Para qué? ¿Para qué encendí eso? No. para qué encendí eso esto por ejemplo tampoco lo entiendo o sea que se supone que es esto se supone que tendría que ser complicado o algo así se supone que tendría que morir aquí sí 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 Ah, pero la palanca no funciona La palanca no funcionaba Hola, Obi. Bienvenido. Excepto Guitar Hero. No, ni Guitar Hero. Ni Guitar Hero. Beat Saber es muy superior. Es una locura, Beat Saber. Estoy de acuerdo, pero creo que estos juegos no... No, no, no. Es muy diferente. Es muy diferente, por supuesto. Es muy diferente a ese otro. O sea, Beat Saber es más parecido a Guitar Hero. Seguro Stream. Hola, Obi. Solo hace uno de daño. Tendría que haber hecho Insta Kill o algo así, ¿no? ¡Oh! 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 No esperaba eso. Más... Más... Más probitas de fuego. Más... 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 Era o dije y punto. Adiós a Tabasco. No sé qué es, no sé lo que es eso. Perdóname. Sé que soy un ignorante de la vida, pero... No sé ni lo que es. Cripta celestial. Para ser un buen mexicano, tienes que odiar a Tabasco. No importa si es tabasqueño, es un estado. Y por qué dijo algo de picante? Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido y no se puede reiniciar el golpe. Vamos a empezar por este. Otro punto de guardar. Acabo de venir de uno. No se supone que tengo que matar a ese por la salsa de Tabasco. Eso no es mexicano. Tampoco lo he probado. No sé si son mucho invisible. Creo que no. Creo que. Creo que es este enemigo cuando ataca que genera una especie de sombra. Mierda se regeneran. Hay que matar a la sombra o algo así. No entiendo. Es picante, pero más ácida es que nunca he comido un buen plato con picante. O sea, yo jamás. O sea, hay algún plato que seguro que tiene que ser picante sí o sí. Nunca he probado algo así. Si eso lo sé, lo sé. no sé, no sé, no sé que por ahí todo es picante estalló ¿qué coño? ¿quién se hizo? eh, señoras calla, el dolor pasará mi precioso retoño de sangre ¿qué habla señora? yo no he hecho nada a mí déjame en paz, yo no hice nada yo duermo junto a un cactus con mi sombrero y mi sarape ¿el sombrero de qué es? ¿el sombrero de vaquero o mariachi? usamos los sombreros en los pies y los sándwiches se comen a la gente ¿qué? ¿qué clase de nuevo estereotipo mexicano es ese? permiso, voy pasando no 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 sé para dónde estoy yendo, yo solo espero que sea por aquí Hay demasiados enemigos, menos mal que se están peleando entre ellos No, perro, no, ay, cuando empieza el fuego ya hay que marcharse No hay que matarlo antes de que empiece el fuego No, qué coño Me teletransporte Hice Warped por accidente, Warped Premier, me salté un punto Ah, da igual, da igual Oh mierda, pero... No, es obligatorio el punto que me salte Claro, esto es para abrir la puerta Le falta la del otro lado Que también tendrá un punto de guardado por aquí Se suponía No, y encima hay que matar a todos los enemigos para abrir esta puerta Voy a dejar que se maten entre ellos Aquí no puedo ir a la speedrun Ah, qué ratones, eh, qué ratones En el otro puedo esquivarlos todos Vamos a ver si podemos mejorar algo La verdad es que nunca uso el mandoble No, 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 no Si me han reventado la vida ya No, 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 no A ver si me da tiempo este fin de semana a jugar Al juego este de De ritmo que me dieron No, 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 noia Uy, la señora Uy, la señora ha venido La jefa Estoy buscando el camino Y me encuentro coleccionables No, no Hay que matarlos Deja de pegarme a mi perro Mata a los enemigos que tienes a tu lado Mata a los enemigos que tienes a tu lado Voy a dejar que se maten entre ellos Estoy muy a gusto Estoy muy a gusto Estoy muy tranqui Ahí te sea No ¿Por qué me disparan a mí? Le están pegando Y me están disparando a mí Pero es que es un lío Es un lío Es que es un lío Enfrentarse a enemigos que están peleando entre ellos ¿Dónde estoy? ¡Eres un lío! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 maldita sea A ver, quiero uno para mí, tú vente. ¿Cuántos enemigos serán aquí? 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 oh shit oh shit que es eso ¿qué es esto? porque algo me envenena aquí mañana mañana, mañana no sé qué más decirle porque 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 me le dije oye mañana salimos entonces me dijo sí, nos vemos allá y le dije ¿te parece bien hasta ahora? y me dijo sí, me parece bien y ya no sé qué más decirle la verdad no sé qué si sacar tema de conversación o ya está hasta mañana no decirle nada ¿dónde vas? voy al centro a comer y tomar ven y tomar ¿por qué no me llevas? vengase pues vengase invito a esta nada más nada más ok quizás por mandarle un meme no la conozco lo suficiente como para mandarle un meme no la conozco lo suficiente no sé qué tipo de memes que hará ver de los generales un meme de Colombia alemán no un meme colombiano que ni yo entienda un sticker animado el de mis nalgas esto limpia el veneno ya no le mando nada hasta mañana ya mañana le digo cuando esté saliendo de aquí hasta allá le digo ya voy en camino y ya está con ese te bloquea de general imagínate que me mandas un meme buenísimo y lo odia pero yo tampoco soy muy bueno para que me gusten los memes la verdad solo sé tú yo siempre soy solo yo buenos días buenos días chichona qué es esto qué es esto no buenos días mami mándale de eso es el segundo buenos días no le voy a mandar eso no le voy a mandar eso no le voy a mandar eso qué haría hacer un caso así nada hasta el día siguiente cuando vaya a salir le diría voy en camino y ya está ahora ya voy para allá estás por ahí que aproveche el E1 no qué dices yo no cometo errores no mentira pero no eso es muy un truco muy sucio para yo no no haría eso no haría eso yo no haría eso o sea cerito no haría eso si quisiera hablar le tendría que pensar en un tema de conversación es que se me da muy mal pensar en temas de conversación se me da fatal Gustavo qué haría Gustavo y Sarito son la misma persona no lo pienses ese es el problema si no lo pienso me quedo en blanco y no digo nada en todo el día ¿por qué no limpia el veneno esto? ah no eso no limpia me cago en la puta ¿podrías decir eso? que se me da muy mal pensar en un tema de conversación se me ha degenerado no no es lo mismo es lo mismo es lo mismo que ella sentirá que tendrá la obligación de sacar conversación bueno ella el otro día el otro día me dijo me dijo que que la aguanté mucho la aguanté mucho el rato no paraba no paraba de hablar y yo le dije no te preocupes porque yo soy de pocas palabras hablo poco entonces compensa y ya está no 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 ella ella dijo eso nos vemos nitox buenas noches guapo descansa pero tampoco yo sentí que hablará tanto se viene jefe otra vez uy si se viene la malenia de malenia de este juego no holy shit la barra de vida y el veneno el pelo caminante si el pelo caminante pero es como malenia porque es pelirroja básicamente no por otra cosa solo porque es pelirroja no se parece en más nada no ¡Suscríbete al canal! Ni me fijé, te lo juro. De verdad, vale, vale, colega, de veras aprecio la cantidad de criaturas que has matado tratando de ganarte mi respeto. Tengo que decirte que desde el principio supe que eras digno, pero necesitaba motivarte de alguna manera. Y tú, amigo mío, te has convertido en una máquina de matar. ¿De verdad pensaste que podrías ocultarte, ocultarle algo a tu querido amigo Zamedi? Desde el primer día supe que eras capaz de ser cruel. Todo iba según mi brillante plan. Y no tenías ni idea. Tío, no hay nadie en este mundo más listo que Zamedi. Ahora eres el único con mi espada en todo el mundo. Estoy muy, pero que muy orgulloso. Pequeña sanguijuela. Bueno, ya basta de elogios. Venga, vamos, vamos. ¿A dónde voy? Fue muy fácil. No me lo esperaba. Lo maté sin darme cuenta, básicamente. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. Verga es esto para Juancito. La mano. ¿Qué pasó con la doña? Cuál, 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 perdona. Acabo de matar. No, no, eso no fue una cita. Solo. Solo. No, no hay ninguna cita. Solo quedamos como amigos y ya está. Hasta donde yo sé. La de mañana. Sí, eso mismo. No es ninguna cita. Uh. Todo bien, Juancito. Todo tranqui. Aquí estamos. Joder. Esta zona es larguísima. No se acaba nunca esto. No aún. Exacto, exacto. No, no sé qué pasó de qué. Es que no sé hasta qué punto escuchaste o qué estaba contando. Tampoco no me acuerdo. Oye, King, yo creo que ya tienes las 100 horas, ¿no? Ayer te faltaba como 10 minutos. ¿Qué es esto? De la conversación que hablaba mucho. No, no, que ella se disculpó porque dijo que hablaba mucho. Pero. Y yo le dije, no pasa nada porque. Yo hablo poquito. Sí, un poco Hilbert. Era un poco el grito. Muestra la que hiciste. Es verdad, se me había olvidado eso. Se me olvida ese detalle de... De... Bueno, eso es un posible tema de conversación. Siempre se me olvida, nunca. Nunca hablo de eso. Es que sabes qué pasa? Que yo, yo temo. Porque cuando, cuando es sueldo, o sea, cuando intento hablar de... De esas cosas, la gente piensa muy raro de mí. Como estereotipos que existen en... En el mundo. Pero, o sea, piensan cosas que no son estereotipados. Por eso, por ejemplo, nunca digo que soy... Que hago streaming aquí en Twitch. Más digo eso porque... La gente piensa cosas muy locas. O sea, o piensan que soy mega millonario. Porque hago streaming y... Es solo un hobby. No, pero no creo que sea la solución. Obvio, yo creo que la solución es... Intentar explicarlo también, ¿no? Porque... Es solamente un pensamiento y un estereotipo que está allí. Pero no pasa nada. O sea, yo lo entiendo. El estereotipo... Entiendo el estereotipo perfectamente. Soy el primero que... O sea, yo afirmo ciertas cosas de esos estereotipos. Si no... Igual estuvimos hablando de eso el otro día. De los estereotipos. Porque claro, en mi Instagram sale que hago streaming. Es lo que yo decía, que mi Instagram... O sea, no tengo un Instagram privado como tal. Es el mismo aquí. Lo uso para lo mismo. Mierda. Vio que ese es un hobby. Listo. Sí, es lo mismo. Que siempre digo. Ha venido. No que yo sepa. No creo. Ella me dijo que era muy mala con la tecnología. ¿Quién tiene 100 horas? Pero... Ah, es verdad, 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 es verdad. ¿Quién está aquí? A ver, no sé por qué no lo vi. A ver. Que no puedo autocompletar nombres. Vamos, King. Diré que casi conociste a Obama y que no ríes. What the fuck? ¿A Obama? A Keanu todavía, pero a Obama. Esa aquí ya te puse el VIP papo. Tres veces vamos a ir. En la verdad, en la expo. Se me había olvidado ese. ¿Cómo te acuerdas de eso? Es verdad. Ni siquiera me acordaba de eso. ¿Qué haces cartel una sola vez? Agua emotes y he hecho como 5. Bueno, pero está bien. Son varios. Yo creo que es mejor decir que una vez fui a un karting. O preguntar tipo alguna vez has hecho karting, no sé qué, ya está. Y de ahí sale el tema. Hay 4 helicópteros redando mi casa, el régimen me encontró, no sé cómo, pero me encontró. Hola, noobcito. Pues estando en internet es fácil rastrear tu ubicación, seguramente. Así te encontraron. Sí, Juancito, se viene, se viene, se viene. ¿Qué hay que hacer con esto? Hola. 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 Bueno, eso se llama toque de queda, señor nupcito, eso en Venezuela tuvimos muchísimos. Si que es largo el juego, si, demasiado. Esto genera como un aura. No parece que hable de toque de queda, como que no. Usa un régimen de excepción para detener a los pandillas, pero se salió al control y hoy no puedes salir a la calle que te llevan preso. Detienen a cualquiera, en los toques de queda detienen a cualquiera. Que esté fuera de casa a partir de cierta hora, al menos así era mi patria. Toque de queda es que no puedes salir a la calle. Es para meter preso a los pandilleros. ¿De dónde? ¿Dónde es eso? Nupcito. ¿Qué parte del mundo? Si es todo el día. Bueno, un toque de queda de 24 horas. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Era una comparación. El salvador. El salvador. El salvador. Pues espero que se solucione pronto Nupsito ¿Cómo están llevándolo ahí? ¿Y cómo hacen para ir a comprar cosas? Si tienen que comprar alimentos o lo que sea ¿En Venezuela? ¿Que yo sepa un toque de queda? Es que te detenían legalmente simplemente y ya está En esa hora es ilegal estar en la calle y punto ¿Me preguntas a mí o preguntas a él? Es que si no, si no lo tarjeteas yo pienso que me estás preguntando a mí ¿Puño? ¿Puño? No, no sé O sea Prefiero poner arroba y su nombre Por ejemplo Ahí yo sé que Nupsito está hablando contigo O sea que ni me molesto en leerlo Así funciona mi cerebro Sobre todo a esta hora A esta hora ya es demasiado tarde Para que mi cerebro funcione correctamente A esta hora ya voy A pedales Tú no tienes anuncios, ¿verdad? Eh, ¿qué? Está respondiendo mi pregunta Pero esa info te sirve a ti también ¿Está en modo automático? Sí Te paran los policías y te piden tu identificación Y te preguntan qué andas haciendo en la calle Y si no les da tu identificación Te dan tu buena vergueada Ah, pero entonces no es un Toque de queda ni nada Eso podría hacerlo un policía en cualquier momento ¿Siempre? Antes nos regañaba a mí por no taljearnos Anuncios aquí en stream No A ver Yo no tengo puesto anuncios Pero Twitch Si te los pones Se los pones solos Pero yo no pongo O sea, eso de los anuncios automáticos Y eso no Sale como un minuto Uno por minuto No, no, yo no Nada Nada de anuncios tengo puesto yo Y tengo puesto que si eres sub No te No te pueden seguir anuncios No me gustan los anuncios Yo siempre lo he dicho Si fuera por mí No No habría anuncios aquí en este canal De ningún tipo para nadie Se desnudan completamente Para ver si andas A algún tatuaje de alguna pandilla Si andas uno Te meten preso Aunque hayas dejado la pandilla ¿Por qué no te pones anuncios? ¿Por qué no te pones anuncios? ¿Está feo? Se aflojó mi cintura ¿Cómo? Está feo poner anuncios Hombre ya Vienes aquí a A verme Y Voy a poner ya aquí Anuncio del iPhone 14 Que se metan su iPhone 14 Por el culo Hombre Si te ayudamos Ya me estás ayudando Estando aquí No hace falta más Conocí a un pastor De una iglesia Que dejó de ser pandillero Hace 24 años Y tenía tatuajes Y cuando comenzó el régimen Se lo llevaron Sin hacer nada El pasado le perseguirá Por toda su vida ¿Por qué en vez de un iPhone Mejor un melón? Bueno Si tanta ilusión te hace Que desconcidado será Por tu culpa Va a quebrar este cantante Camilo Que pone que hagamos Reads con sus canciones ¿Qué? Pues que quiebre Que busca un trabajo De verdad Que se busca un trabajo De verdad Oye La artritis No es verdad No están adultos Yo estoy adulto ya Entonces No, yo no tengo artritis Por ahora Por ahora Me gusta joven Es una señal De los seniles Saltaste una etapa Como en Mario Me fui por la tubería Me fui por la tubería Del nivel 4 Me salté todos Los demás niveles Son bien venoso Vergoso Eh ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Ah, pero ya estoy cansadito Ya a esta hora No aguanto Ya estoy reventado Esto no me pasaba A mí antes También es que antes Me despertaba Como a las 12 Del mediodía Ahora me despierto A las 8 Perdón A las 7 De la mañana Me han de dormir mejor Un poquito más Mamá Un poquito más Si uso calzones Si uso Como se pierden facultades Un sudoku Ya no hago sudoku Ya me he puesto Y ya está Me quedo ferito Si No, encima Mañana Trabajo desde casa Porque tengo que grabar Unos videos Para el trabajo Así que me quedo aquí Dos días Sin chiste De mamá Hombre Me dijeron Que estaban feos Y yo Pues Si alguien me dice Que están feos Yo Yo corrijo Yo corrijo A Aprendo de mis errores Soy un ser humano Qué tipo de videos Tutoriales Tutoriales Una especie De cursos Que tengo que grabar Una especie De cursos En inglés No Me van a despedir Me van a despedir Suben de puesto Si Me van a despedir Me van a despedir A ver Si llegamos Al siguiente Checkpoint Por lo menos Vamos a despedir ¿Se podrá ir por ahí? El problema es el veneno No hay nada por ahí Pero eso lo podría hacer con mi propia voz